Mira, Tapón jugando con los perritos. Mira, hay un galgo, otro galgo por ahí, mira que bonito. Tapón. Se asusta, pero está asustado. Tapón. Mira, que bien segurado, esa es una hembra, que ahí van unos grandotes, que es macho, pero se lleva estupendo también. Mira que bonito es, mira que bonito. Pero este es más bueno, pero lo huele, lo huele, claro que sí. Se llama genial. Se llama genial. Tapón. Bueno, aquí estamos.